En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda a discreción. Empezamos con una chica en la estación de un tren, ella está muy pero muy pendiente a su celular, al rato ella ve a una persona caminando por las vías del tren, ahora la chica va donde un compañero de ella, y le dice que necesita enseñarle algo, y para eso necesita el celular de él, el chico le entrega el celular, y ella se va a una habitación, estando en la habitación en un espejo se sube la camisa, y tiene un montón de cortadas en el estómago, la chica abre una aplicación en su celular, y el nombre de la aplicación es Estás Muerto, y tiene una calavera, esa aplicación empieza a pasársela al celular del chico, la chica se llama Eva, el chico está viendo que ella se está demorando demasiado con su celular, y va a buscarla, pero antes de entrar ella le dice que no entre, Eva sale de la habitación, y le dice al chico que ya se va para su casa, antes de irse le entrega el celular, y le dice descárgala para otra persona, pero no le explica que, el chico por ahora se queda igual de confundido que nosotros, él no le da importancia y se sienta en su laptop, mientras el chico estaba comiendo, su celular empieza a sonar, y la aplicación se abre, es como una cámara, pero aparece una cuenta regresiva abajo, mientras el chico juega con la cámara, ve como hay alguien asomado en su puerta, quita la cámara, y no hay nadie, tiempo después, el chico estaba cepillándose, y su celular empieza a sonar de nuevo, el juego de nuevo se abrió, este la ignora y se acuesta a dormir, al rato vuelve a sonar, agarra el celular, y apunta hacia el sillón que está justo enfrente de él, ahí hay una persona observándolo, él se espanta, enciende la luz y no ve a nadie, tiempo después estamos con estas dos chicas, la de rojo se llama Viola, y la otra se llama Asia, las chicas estaban con un amigo, y estaban a punto de ver una película, pero se dan cuenta de que no tienen palomitas, así que Asia va a comprarlas, ella está en el supermercado, y ahí vemos que entra el tipo del principio, se le ve bastante mal, el chico está cerca de Asia, y apunta con su celular, las personas que ven son personas muertas, es decir, la aplicación te hace ver muertos, también vemos que al chico solo le quedan 10 minutos, aún no sabemos qué pasa cuando se acabe la cuenta regresiva, él se acerca a Asia, y le pide que por favor le preste su celular, pues quedó de verse con su novia, y el celular de él está muerto, mientras pide el teléfono prestado, no para de mirar hacia atrás, Asia sin ningún problema le presta el celular, y ella voltea para ver quién hay detrás de ella, pero no ve a nadie, ahora estamos con Eva, ella está con un chico en un estacionamiento, y están a punto de hacer el metisaca, antes de empezar, ella le dice al chico que le preste su celular, porque quiere grabar como lo van a hacer, mientras lo están haciendo, vemos que ella no está grabando, está pasando la aplicación al celular del chico, él se da cuenta de que ella está haciendo algo con su celular, pero no sabe qué, así que se alarma y se lo quita, se sube en su coche y la deja tirada ahí, la aplicación en el celular de Eva empieza a sonar, ella la saca y empieza a mirarlo, le quedan menos de dos minutos, detrás de ella se acerca alguien, ella empieza a darse la vuelta, luego, deja su celular tirado, y empieza a correr lo más rápido que puede, mientras corre, se topa con una figura alta y delgada, luego, literalmente se la llevó el muerto, volvemos con Asia y compañía, mientras estaban viendo la película, el celular de ella empieza a sonar, es la aplicación, el amigo de ella, que por cierto se llama Leo, agarra el celular, dice que probablemente es un juego de realidad aumentada, o algo parecido, Asia le dice a él que es extraño, porque ella nunca la descargó, a Asia le quedan 23 horas, mientras apunta con la cámara por la casa, ven a una niña, y ella sale corriendo, persiguen a la niña, y ella se queda parada mirándolos fijamente, los tres deciden acercarse, Leo intenta tocarla, pero obviamente no puede, la niña se queda viéndolos fijamente, Asia se estaba asustando, así que agarra su celular, e intenta eliminar la aplicación, la eliminó, pero la aplicación se volvió a instalar sola, Leo intentó eliminarla, pero tampoco pudo, así que le escribió a un amigo de él, que es informático, el amigo le dice que no sabe qué aplicación es, que si quieren le llevan el celular, para él revisarlo, Asia estaba a punto de acostarse a dormir, y vemos como detrás de ella pasa alguien, ella siente que algo pasó, y se asoma a ver qué fue, cuando sale, ve a la niña que vimos antes, y también ve unas personas muertas, solo estaba soñando, ella se levanta a tomar agua, y mientras estaba tomando agua, su celular suena, el juego se le abre, y mientras apunta con su cámara, ve un muerto, el muerto está señalando fijamente hacia un lugar, y cuando Asia voltea, ve una muerta, ella empieza a alejarse poco a poco, y la muerta voltea a verla, Asia sale corriendo de ahí, se acuesta en su cama, y se voltea, pero siente como abren la puerta de su habitación, apunta con la cámara, y ahí está la muerta observándola, baja el celular, y ya no la ve, luego, dale like al video, o esa cosa irá por ti, también deja un comentario, para que youtube lo recomiende, y si eres nuevo, te invito a suscribirte, activando la campanita, estamos demasiado cerca de los 300 mil, piola escuchó gritar a Asia, y va a socorrerla, Asia le dice que hay una mujer en la habitación, pero piola le dice que simplemente es la aplicación, quien le está haciendo ver esas cosas, a la mañana siguiente, Asia estaba en el baño, y vemos como pasa un muerto, vuelve a su habitación, y el muerto está justo al otro lado de la cama, tiempo después se levanta, y no para de ver la aplicación, le quedan menos de 12 horas, ella ha intentado encontrar información de la aplicación en internet, pero no lo ha logrado, viola al ver a su amiga tan desconcentrada y estresada, le dice que salga en la bici, y le quita el celular, para que no vaya con él, después de un rato de andar en bici, ella se pone a comerse una manzana, y revisa su bolso, en el bolso está el celular, a lo lejos ve a la señora muerta, Asia vuelve a casa con su amiga, y le reclama, porque cree que ella le puso el celular en el bolso, pero su amiga le dice que no, que ella misma volvió, agarró el celular y se fue, Asia no le cree y empieza a gritarle, pero su amiga no quiere discutir, así que se va, Asia estaba en la bañera, siente que le pica el brazo, así que empieza a rascarse, cuando se rasca, empieza a levantarsele la piel, tiene unas letras escritas en el brazo, no sé qué dicen, luego, unas manos empezaron a ahorcarla, y Claudia fue rápido a ayudarla, cuando Claudia llega, Asia se estaba ahorcando sola, Asia empieza a mostrar su brazo, diciendo que lo tiene marcado, pero Claudia no puede ver nada, por cierto, Claudia es la esposa del hermano de Asia, Asia y Leo fueron donde su amigo informático, él intentó eliminar la aplicación, intentó de todo, pero no puede, él estuvo buscando en internet normal, pero no encontró mucho, así que se metió a la dark web, y ahí sí encontró información sobre la aplicación, logró encontrar algunos informes policiales, de algunas personas que decían poder ver a los muertos, y todo esto obviamente a través de la aplicación, encontró foto de varios cadáveres, y todos se ven igual, en el informe sale que murieron por culpa de un paro cardíaco, también, algo que tenían común todos los cadáveres, es que todos tenían una herida en el cuerpo, y la herida era un enlace, a Asia le quedan 5 horas apenas, recordemos que los chicos no saben que cuando el tiempo se acabe, Asia va a morir, él se estaba mirando al espejo, y tiene unas cortadas en el cuello, su celular empieza a sonar, cuando lo agarra vemos que le quedan menos de 6 horas, él empieza a escuchar ruidos en la casa, así que va mirando con el celular, ve a una persona meterse en la habitación, y va a seguirlo, entra en la habitación, y en un espejo vemos como el muerto está justo detrás de él, Milo se voltea, y el muerto ya no está ahí, luego, ya sabes, dale like al video, o esas cosas irán por ti, también recuerda suscribirte, activando la campanita, con el susto Milo dejó caer el celular, y este se rompió, el celular se enciende solo, y la cuenta regresiva empieza a bajar rapidísimo, un montón de manos salen, y empiezan a llevarse a Milo, F por él, así quedó, ira, extrañaba decir eso, pero ustedes van a quedar igual que Milo si no le dan like al video, volvemos con Asia y compañía, ellos contactaron a otro chico que tiene la misma aplicación, y ha sobrevivido durante mucho tiempo, el chico se llama Mike, Mike nos explica algo, una vez que la aplicación llegue a tu celular, estás jodido, tienes 24 horas, y si pasas la aplicación al celular de otra persona, antes de que se acabe en las 24 horas, la cuenta regresiva se reiniciará para ti, es decir, no tienes salvación, lo único que puedes hacer es alargar tu muerte, no se te va sumando el tiempo, cada vez que descargues la aplicación en el celular de otra persona, el contador vuelve a 24, si quieres seguir viviendo, tienes que hacer eso cada vez que se te vayan a acabar las 24 horas, lo curioso de esta aplicación, es que solo Mike y Asia hasta el momento saben cómo funciona, las demás personas que la tienen solo están destinadas a morir, no saben nada, Mike empieza a decir las reglas del juego, regla número 1, si tienes información sobre el juego, no se lo digas a nadie, regla número 2, no rompas tu celular, porque sin importar cuántas horas te falten, el tiempo bajará a un minuto, y morirás, es exactamente lo que le pasó a Milo, las demás reglas serían, no dejes tu teléfono botado, no compres un teléfono nuevo, no intentes hacer trampas, o la aplicación te matará, Asia va con Claudia, la esposa de su hermano, y empieza a hablarle sobre la aplicación, y oh sorpresa, Claudia también tiene las marcas, es decir, ella también tiene la aplicación, durante todo este tiempo, ella sabía que lo que decía Asia era verdad, Claudia le dice a Asia lo mismo que le dijo Mike, solo pásale la aplicación a otra persona si quiere vivir, Asia está llorando desconsolada, pues no quiere matar a nadie, y tampoco se quiere morir ella, el celular empieza a sonar, y es la aplicación, le queda una hora con 30 minutos, mientras mira la aplicación, ve dos muertos, y empieza a acercarse a ellos, atrás de esos dos muertos, ve como se va acercando una muerta más, Asia se asusta, se suba al coche y se va de ahí, Asia estaba caminando por un lugar donde se hacen las cariñosas, ve que una cariñosa está hablando con un cliente, y Asia va y le roba al cliente, el tipo invita a Asia a que se suba a su coche, llegan a un estacionamiento y empiezan a hablar, el tipo realmente piensa que Asia es una cariñosa, antes de que empiecen a hacer cualquier cosa, el tipo empieza a hablar de su vida, en resumen, es casado y tiene dos hijos, y aún así está buscando cariñosas, al rato vemos a Asia recostada en su coche, no sabemos qué pasó, estamos con Claudia y el hermano de Asia, Claudia le está diciendo al hermano de Asia que su hermana tiene problemas, porque anda diciendo que una aplicación la está torturando, Claudia ya había amenazado antes a Asia, diciendo que le iba a decir a su hermano que ella estaba loca, para que la internaran, y ahí se muriera, ahora que está sola con el hermano de Asia, está haciendo precisamente eso, Asia estaba hablando con Leo, y ella le dice que le pasó la aplicación a alguien, se la pasó al tipo que estaba buscando una cariñosa, Asia está en casa con su hermano y su cuñada, ya se enteró de lo que hizo su cuñada, y están insistiendo en que Asia se queda a dormir en casa de ellos, pero ella no quiere, mientras su hermano y la cuñada hablan, ella esconde el celular de la cuñada en la chaqueta de su hermano, le pide a su hermano que la lleve a casa, y la cuñada se queda sola, tiempo después la cuñada está buscando su celular, ella también sabe las reglas, sabe que no puede perder su celular, y mucho menos dañarlo, Claudia se pone a llorar desconsolada, Asia ya está en su casa y está haciendo un directo, básicamente es como una despedida, advirtiéndole a todos sobre la aplicación, diciéndoles que por más que quieran no presten su celular, más de 170 personas están viendo el directo, ella le dice a todos que si por alguna razón la aplicación aparece en sus celulares, que no luchen, porque no tienen escapatoria, lo único que harán es posponer su muerte, vemos como Asia se tira por una ventana, y más de 500 personas estaban viendo, Leo llega a casa de Asia, y encuentra a su hermano llorándola en el suelo, coméntenme que les pareció la película, gracias por ver, den like, suscríbanse activando la campanita, y no olviden cepillarse antes de dormir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!